Bueno, respecto ya al peligro de los sismos, ya es otro tema. Puso el representante de Indesi, habló de un sistema alertante de sismos que ya se ha adjudicado, entiendo yo, y que prontamente este año creo que van a empezar ya a instalar los sistemas en Lima, en el Callao, y el próximo año lo instalarán a lo largo de toda la costa. En la costa de Ancash van a instalar citas sirenas que van a permitir alertar a la población con determinada anticipación para que puedan ponerse a buen reguardo antes del sismo. ¿Esa es una buena estrategia? Pero por supuesto, los sistemas de alerta temprana están probados en el mundo de que ayudan. Lamentablemente, en nuestro caso hay una realidad distinta, por ejemplo, a lo de México, porque la falla que activa los sismos en México están como a 400 kilómetros de la ciudad de México. En respecto a nosotros, no. La falla que activa los sismos frente a la costa central del Perú está muy cerca y realmente el tiempo de reacción es corto, pero aún así, de toda forma, 6, 8, 10 segundos van a ser valiosos para ayudar a la población. Los gobiernos locales están respondiendo a esto. El Senado permanentemente llama a capacitaciones, orientaciones, pero hay veces los gobiernos locales y centrales no responden. Y lamentablemente no siempre tenemos la respuesta en los gobiernos locales, ¿no? Para empezar, las autoridades siempre se capacitan a los secretarios técnicos de Defensa Civil y a los 2, 3, 4 meses se vuelven a renovar. Entonces no quedan, las autoridades no están permanentes y ahí sí sería una invocación a los alcaldes para que disminuya la rotación y esa gente que se capacita permanezca, ¿no? Porque ya tienen los conocimientos y, como usted bien lo dijo, Ancash tiene múltiples peligros en costa, en selva, tienen los aluviones, tienen incendios forestales, tienen reptación de suelos, tienen huaicos y deslizamientos. Es decir, amerita de que tengan autoridades o personal técnico permanente en la gestión de arreglos. Su nombre, por favor, y su cargo. Ingeniero Miguel Yamazaki, jefe del CENEPRE. Gracias. Gracias, quiero.